Estoy segura que muchos de nosotros hemos vivido en la generación de los avances tecnológicos, incluso hemos vivido y aprendido las tecnologías que se nos han mostrado día a día. Sé que muchos han dejado a un lado sus recuerdos de antaño, pues la vida se llenó de internet y otros se preguntan ¿había vida antes de internet? pero hay que recordar un poco la vida antes del ya tan común wifi. Suelo recordar aquellos tiempos donde por la tarde noche en cualquier barrio se veían jugar niños, fútbol o policías y ladrones o qué tal el tiempo de los tazos. Ahora en día gracias a la conexión wifi e internet y gracias a los enormes avances tecnológicos ya nos requerimos de salir de nuestra casa para divertirnos. Por ejemplo el expos, quienes tengan uno con su cuenta online sabrán a qué me refiero, te conectas en línea y ya no quieres salir de tu habitación. O qué tal ir al cine, ya no hace falta, ahora basta con bajar las películas de internet para tenerlas en la computadora y en una calidad sorprendente. En promedio una persona pasa alrededor de 10 horas ya desconectado a internet. Como siempre la vida cambia y evoluciona, cada día nos quedamos maravillados por los avances tecnológicos. Ahora la pregunta para ustedes. ¿Alguien recuerda su vida antes de internet? ¿Qué hacías antes de estar pegado a Canvas y al MSN?